El viernes reciente, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra dos funcionarios nicaragüenses que manejan las armas y el dinero que sostienen actualmente al régimen de Daniel Ortega. La ex comandante guerrillera Dora María Tellez sostiene que la sanción al jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, quien considera un activista político, debería obligarlo a renunciar para seguir promoviendo la agenda del partido de gobierno. Si Avilés tuviera alguna dignidad y algún decoro y algún interés en proteger al ejército, él debería renunciar a ser jefe del ejército y seguir siendo activista. El general del ejército, Julio César Avilés, es una ficha valiosa para que Daniel Ortega pueda mantenerse en el poder, dijo a Radio Darío el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco. El experto considera que en este momento en Nicaragua hay un vacío de poder y afirma, según indicaciones médicas, el presidente nicaragüense tiene incapacidad mental para gobernar. No estoy seguro que Daniel Ortega esté realmente gobernando en este momento y realmente hay indicaciones médicas de que está incapacitado para gobernar mentalmente. Entre sanciones y el manejo cuestionable del COVID-19 en Nicaragua, los expertos consideran que el país se enfrenta al terror de una pandemia que ha saturado los hospitales públicos y privados, por lo que prevén un panorama desolador. Para Radio Darío, reportó Francisco Torres Tapia.